Y un incidente ha generado preocupación en Uzbekistán. Agentes policiales detuvieron a un conductor mientras llevaba a 25 niños en su automóvil. El video que se ha vuelto viral en redes sociales fue captado por las cámaras de los efectivos y mostró a los pequeños que andaban apretados al interior de la unidad. Una mujer también iba a bordo del vehículo. Se informó que ambos adultos fueron detenidos. Las investigaciones en curso buscarán esclarecer si los niños estaban en situación de riesgo o si estaban siendo víctimas de trata de personas.